Tú eres una oveja, Dios te hizo oveja y aunque el ego duela, Él te quiere así Diga yo soy una oveja, se van a romper estereotipos ahora, se van a romper muchos estereotipos Y vamos a disfrutar del diseño que Dios nos dio y por encima de cualquier circunstancia lo vamos a aceptar Lo que Dios dice que somos, eso somos y lo demás es cuento, amén Comenzamos una de las series y puede sonar cliché porque siempre lo decimos, esta es la serie, esta es la serie Pero es que el Espíritu Santo nos lleva de gloria en gloria, el Espíritu Santo nos lleva de victoria en victoria Y siempre lo mejor, lo mejor de Dios está por venir, siempre lo mejor de Dios va llegando Y en medio de un mundo donde está tan marcado los métodos, donde están tan marcados los métodos Donde los pastores, los ministros, los apóstoles están buscando métodos, el Señor nos está entregando un diseño Y nosotros no nos estamos moviendo por métodos, nosotros nos movemos por diseños Y el Señor nos ha entregado un diseño para esta casa y para esta generación Nosotros hoy y durante los próximos meses vamos a recibir una impartición que va a provocar un desarrollo Y una multiplicación no sólo en esta casa y en esta familia espiritual sino en las naciones Y sabemos que somos una voz profética para esta generación, somos una voz profética que se está levantando Para que el redil de Dios pueda estar en su lugar, pueda estar en su hábitat y pueda disfrutar de lo que Dios dice que somos Amén Y comenzamos nuestra serie Ovejas y Corderitos y quiero orar Padre te exalto, te doy gracias Reconocemos tu soberanía en medio de nosotros, reconocemos tu pastorado en medio de nosotros Te pedimos Espíritu Santo de Dios que permitas que todos los que estamos recibiendo esta palabra Podamos caminar conforme a tu dirección, que muchos sean atraídos por la voz de su pastor Que muchos sean atraídos al redil Señor y hoy llamamos del norte, del sur, del este, del oeste Aquellas ovejas que han dejado de congregarse, aquellas ovejas que andan sin pastor Que andan solas, que andan asustadas, que andan temerosas y declaramos que en este lugar Se está abriendo la puerta, el pastor está abriendo la puerta para que un redil pueda volverse a encontrar En los brazos de su buen pastor, te damos gracias porque sabemos Espíritu Santo Que lo que estás impartiendo en nosotros traerá fruto y fruto eterno En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén ¿Cuántos sienten que algo poderoso se está desatando el Espíritu Santo hoy? Les voy a ser sincero, es imposible para mí predicar hoy en este servicio, en el de la noche Exactamente las mismas cosas, me es imposible Traté de hacerlo, pero los que no van a venir en la noche les recomiendo que vean La predica de por la noche que va a estar en internet Las emisiones durante, los videos que quedan en Youtube durante esta serie Han mejorado de calidad pero casi que al 100% Entonces los videos que se suben a partir de hoy en la nueva serie en internet Son de altísima calidad y van a poderlos disfrutar y compartir con sus amigos en las diferentes redes sociales Estos son los objetivos, tenemos 10 objetivos Cada vez que iniciamos una serie tenemos que entender por qué lo estamos haciendo No estamos partiendo una serie porque no tenemos nada más que hacer No, tenemos objetivos claros a cumplir durante esta serie Y estos son los 10 objetivos primarios que el Señor nos ha entregado en este diseño Primero formar líderes de alto nivel cuidando de los más pequeños Estamos formando líderes de un nivel avanzado, líderes que van a establecer el reino Pero también durante este tiempo vamos a poder cuidar a los más pequeños Y los que están comenzando a comer del pasto, del buen pastor Van a poder también disfrutar y crecer O sea que esta enseñanza es para los que saben mucho Y para los que apenas están empezando Diga para todos Si claro porque entonces no podemos ser una iglesia Con un perfil únicamente para la gente madura Porque viene una persona por primera vez y queda más perdida que embolatada O llega alguien y solo hay alimento para los nuevos Para los nuevos, un mensaje muy básico, mucha lechita ¿Verdad? Pero no, el Señor nos va a dar y nos está dando la capacidad Que tanto personas muy maduras en el Señor Como personas que están iniciando salgan de aquí plenas, llenas y satisfechas Amén Segundo, colocar fundamentos durante estos meses Vamos a colocar fundamentos Pero no los vamos a eternizar No son fundamentos que se van a eternalizar O eternizar en la vida de las personas Son fundamentos importantes en la vida cristiana Son muy importantes Pero no podemos vivir alrededor de estos De estas cosas o de estas doctrinas Que vamos a estar enseñando Y ahorita les voy a ir Voy a ir profundizando Y explicándoles un poco más esto Tercer objetivo Y es un poco entender Como toda serie en Arde Esta Arde no tendrá Final Yo no sé cuándo tendremos que hacer una segunda parte De entrada se los digo Esta serie no va a poder tener un final Va a tener una segunda parte No sé en qué año va a ser Hasta ahora el Señor me está dando claridad De lo que va a ser el 2016 Prácticamente ya está todo el diseño de series Del año entrante Pero Pero si sé que esto va a tener una continuidad Muy importante Les voy a decir por qué La palabra de Dios en Pedro Nos muestra un diseño de corderos y ovejas Y es porque ahí es donde encontramos La leche espiritual no adulterada Se habla de ella De la leche espiritual no adulterada Pero en el libro de Pablo Con Pablo Encontramos no sólo un diseño Para corderos y ovejas Que es lo que vamos a estar hablando Sino también Para discípulos e hijos Y esto tiene que ver Con los misterios del reino Esa es la segunda fase De lo que estamos empezando hoy Diga eso es para después pastor Pero es poderoso Eso va a ser para discípulos Hijos Y se van a revelar Los misterios del reino Pero no podemos ir A algo así Sin poner el fundamento Diga pastor Denos leche Claro Usted va a recibir leche Y va a recibir leche No adulterada Porque desde muchos altares Desde muchos púlpitos Se está predicando Y se está dando leche Adulterada Cuarto Dar una visión De reino Y no de organización La gente puede volver Al mundo Por causa de la visión Mire es muy triste Que los ministros Usen el tiempo Para predicar la palabra Para hablar de la visión De la iglesia Me parece muy triste Que uno vaya a la iglesia Un fin de semana Y se tenga que sentar A oír una hora de sermón Para convencerle a usted Que esta es la mejor iglesia Del planeta No Usted tiene que ir a la iglesia Para escuchar Una palabra de Dios Que confronte Que de paz Y que alegre su corazón Pero no para convencerlo Que se quede aquí Por favor El Espíritu Santo Tiene que darle a usted Testimonio De donde debe estar Y de donde se debe Congregar Entonces Este punto Es muy importante Porque va a usted Tener una visión De reino Y no de organización Lo que yo le estoy hablando No tiene que ver con Arde Tiene que ver con la palabra De Dios Tiene que ver con lo que Dios Dice en su palabra ¿Sabe por qué? Porque si yo me dedico A hablar de la visión De la visión Y de la visión Muchas iglesias O ministerios Lo primero que hacen Cuando empieza a llegar Gente nueva Es hablarles de la visión ¿Para qué? Para que se queden En la casa Y se aferren A la visión de la casa Pero luego viene Amway O viene Herbalife O viene Prime America O viene cualquier otra organización Con una mejor visión Y ellos se van para allá Y dejan la iglesia La gente Se va de la iglesia Por causa de una visión Y nosotros Tenemos que aprender Y entender Que la visión del reino Va por encima De cualquier otra visión Y si nosotros Ponemos bien ese fundamento Mire yo le puedo fallar La iglesia le puede fallar Pero usted nunca Se va a alejar De la iglesia Ni se va a alejar De los propósitos eternos Porque Jesús Es el buen pastor Amén Poderoso Perdón señor micrófono Perdón señor micrófono Diga yo no voy a volver Al mundo Por causa de la visión Estamos atados A los propósitos eternos Atados a los propósitos eternos Y durante estos meses Usted va a escuchar Palabras de revelación Que lo va a mantener firme Entonces usted el día de mañana Ni se va a volver testigo De Jehová Ni se va a volver ate otra vez Ni se va a volver A ninguna religión A ninguna secta ¿Por qué? Porque usted está parado En su verdad Y la verdad es Cristo Esto no se trata de religión Cuando Jesús vino A predicarnos de religión Jesús vino A darnos diseños Él no nos vino A dar métodos Él vino A darnos un diseño Y es el diseño Que nosotros Por medio del Espíritu Santo Vamos a intentar transmitir Para que usted pueda beber Esta leche Irse Y durante la semana Empezar a sentir sed ¿Para qué? Para volver a beber leche El próximo fin de semana Por eso la ovejita ¿No? El corderito Es un corderito Cinco Enamorarnos De la persona de Cristo Enamorarnos de Él Enamorarnos más de Él De su persona Enamorarnos más de Cristo Que de la misma iglesia Enamorarnos más de Cristo Que de los mismos pastores Enamorarnos más de Cristo Que de los mismos instrumentos Enamorarnos más de Cristo Que de las mismas cámaras Que de la misma estructura Que de las mismas luces Enamorarnos más de Cristo Que de nosotros mismos Enamorarnos más de Cristo Que de nuestros hijos Enamorarnos más de Cristo que de todo el dinero del mundo Enamorarnos más de Cristo Es un objetivo claro durante esta serie ¿Sabe otro objetivo hermoso y poderoso? Y yo quiero que usted se una conmigo en eso Bueno me fui aquí pero ahorita me organizo Muchos serán reconciliados con su pastor ¿Cuántos aquí conocen gente que una vez fueron cristianos comprometidos Se congregaban, iban a la iglesia, eran fieles allí Y se alejaron y no se volvieron a congregar? Levante la mano, mire a su alrededor Un objetivo durante esta serie es que esas personas Y muchas más que no conocemos Escuchen la voz profética que se está lanzando desde este lugar Y vuelvan a ser atraídos al redil Vuelvan a ser atraídos a los brazos del buen pastor Es un objetivo poderoso Poderoso por eso lo estamos declarando ¿Cuántos se unen conmigo a creer eso? Mire a esas personas Usted le tiene que compartir el video Apenas salga en Facebook Usted tiene que estar orando por esas personas Usted tiene que ser intencional Porque ellos van a ser sensibles a la voz de su pastor Ellos van a ser sensibles Amén Muchos serán reconciliados Ahora Poniendo el precedente que hemos puesto Ahora sí podemos decir Con completa autoridad y convicción Que lo que se está predicando A partir de hoy Y durante todo este resto de año Va a definir El futuro del pueblo arde Y también De ustedes y de la iglesia No sólo De nosotros como pueblo Sino de la iglesia como tal Esto que se va a predicar Va a marcar El futuro de nosotros Como iglesia Y el futuro de cada uno de ustedes Como familia Este objetivo me gusta mucho Es el octavo Prepararlos para ganar ciudades ¿Se perdieron? Hay que comprar el DVD al final Mire, mire Por misericordia Formar líderes de alto nivel Colocar fundamentos Pero no eternizarlos Les hablé de Pedro Y de Pablo El diseño de Pedro Es de corderos y ovejas Leche espiritual El diseño de Pablo No sólo es de corderos y ovejas También de discípulos y hijos El cuarto Es dar visión de reino Y no de organización El quinto Es enamorarnos más De la persona de Cristo Ahí me salte uno Y dije Muchos serán reconciliados Con su pastor Luego de ese Va Esto va a definir El futuro Del pueblo arde Y de la iglesia Y el que acabé de decir Es prepararlos Para ganar ciudades Ok Nueve También Este tiempo Va a ser para Prepararlos a ustedes Para un mundo hostil No es para tener miedo Porque todo mundo Hoy por hoy Tiene miedo Que se van a morir Que en septiembre Se acaba el mundo Que ya viene Que no Que si Que va Que voy Que cuando Que cae el meteorito Que no cae Todo el mundo está asustado Pero la verdad Es que ya Hablamos de eso Durante ardiendo ¿Verdad? Pero no podemos negar Lo que está pasando alrededor No podemos negar Lo que van a tener Que enfrentar nuestros hijos Y ni le digo Nuestros nietos No podemos esconder Esa realidad Lo que nuestros hijos Nuestros nietos Y nuestras próximas generaciones Van a vivir Es mucho más delicado Y fuerte Que lo que nosotros Estamos viviendo Y tenemos que prepararlos A ustedes Y a la generación VIP Entonces durante esta serie Nos vamos a preparar Para un mundo hostil Tremendo ¿Verdad? Décimo Durante este tiempo Nos vamos a adiestrar A escucharlo Y a obedecerlo Porque no solo es escuchar Sino obedecer Por eso el carácter Del corderito Y luego vamos a ir entrando En todos En todos esos detalles ¿Ok? Mire antes de De decir cualquier cosa Yo le tengo que compartir esto Y es que La estructura ósea De una persona Depende del amamantamiento Por eso es que Hay mujeres Que son tan intensas Con esto De poder amamantar A sus hijos Algunas Dicen No yo no voy a amamantar A mis hijos Porque me va a dañar Los senos ¿Verdad? Y prefieren Alimentar Y amamantar A sus hijos De una forma diferente Pero la que es madre Madre Y entiende todo esto Y perdón si alguien No lo hizo Pero yo tengo que Predicar la verdad Prefiere que los senos Se le caigan hasta el piso Y que sus hijos Queden bien alimentados ¿Por qué? Porque el tiempo Amamantamiento Es muy importante Y su estructura ósea Depende de ese tiempo Diga la leche La leche Entonces de la misma forma Nosotros vamos a entregarle A usted esa leche espiritual Porque esa leche Se le da estructura Ósea A la iglesia ¿Se entiende la importancia? El Señor nos ha entregado Un diseño Para que la iglesia Tenga estructura ósea Y desafortunadamente Muchos creyentes No han tomado Esa leche espiritual Y no pudieron ser Corderitos Sino que inmediatamente Les tocó ser oveja Y como no fueron Corderitos Inmediatamente les tocó Ser oveja Desafortunadamente Hoy por hoy Se comportan como cabras Y no como ovejas Pero es que no le dieron La leche espiritual Y la responsabilidad De la leche espiritual Es nuestra Pero como hemos querido Meter a la gente En nuestras visiones En nuestros sueños Y en las cosas De la organización Entonces nos olvidamos Y dejamos atrás Lo más importante Por eso Muchos de los líderes Están quemados Por eso muchos De los pastores Se levantan en fuego Pero luego viene Una tentación Caen y lo pierden Todo Porque no tienen Una estructura fuerte Diga Señor Dame esa leche Entonces Danos esa leche Jesús Cuando un bebé No fue amamantado Sus huesos No tienen el calcio El calcio suficiente Y al pasar los años Sus huesos Se reducen Más rápidos Que otros Lo que sostiene La estructura O sea Es el amamantamiento Los huesos Crecerán Hasta el tiempo Que fuiste amamantado O sea Que si tú Fuiste amamantado Por un año Tus huesos Van a crecer En esa proporción Si fuiste amamantado Dos años Tus huesos Van a crecer En esa proporción Si fuiste amamantado Tres años Tus huesos Van a crecer En esa proporción Sabe Esto es tan Tan impresionante Que algunas personas Aunque ya son mayores Y están grandes Sus huesos Siguen creciendo Usted no ve Usted no ve Esas personas Que dice Que supuestamente Ya usted No debería crecer más Y sigue creciendo Es culpa de eso Esa es la razón Sus huesos Siguen creciendo Porque tienen Gran cantidad De calcio Quiero decirle algo Hay desafortunadamente Muchos huérfanos Que nacen En las iglesias Muchos Muchos huérfanos Nacen en las iglesias Y estos huérfanos No tienen estructura Para soportar el peso Entonces llegaron Se encontraron Con una reunión Se encontraron Con el mensaje De la salvación Se salvaron Empezaron a vivir Ciertos Ciertos Empezaron a asumir Y a vivir Y a vivir Ciertos cambios En su vida Pero nunca Fueron amamantados Y amados Mire no se lo digo Porque yo sea El que esté predicando El que está aquí Ustedes saben Este video Lo ven miles De personas Afuera Lo ven miles De personas Que no se congregan Aquí Y tienen su iglesia Pero no dejan De ver este video Y lo digo Sobre todo Por ellos Si usted Tiene un pastor Si usted Tiene alguien Que vela Por usted Si tiene Si tiene Un padre Espiritual Cuídelo Amelo Aprovechelo Disfrútenlo No acepte ser Un huérfano Espiritual No acepte eso Acepte depender De alguien Dependa de alguien Dependa de alguien El cristiano Independiente No tiene No tiene estructura No fue alimentado Sabe una cosa Esto es muy importante Porque si el fundamento Se coloca bien Usted va a estar preparado Para soportar peso Pero si usted No está bien preparado Usted no puede Soportar el peso Dios No le pidió A Isaac Abraham Cuando era pequeño Se lo pidió Cuando él estaba Tenía la estructura O sea fuerte Para poder soportar Sobre sus hombros La leña Ahí fue cuando Le pidió a su hijo No cualquiera Puede llevar la cruz Hay que tener Estructura ósea Para soportar La cruz Yo no les puedo Hablar de sacrificio Si no hemos puesto Claramente La estructura De lo que el reino Realmente significa Si no se ha dado Un buen alimento Espiritual Usted no va a estar listo Para soportar La cruz Entonces Hoy por hoy Solo nos dedicamos A predicar De fantasía Para que la gente Se vaya ilusionada Cada fin de semana Cada fin de semana Entonces el lunes Se fue la ilusión El siguiente fin de semana Se vuelve a ser Una ilusión Y el pueblo Desafortunadamente Vive de ilusión En ilusión Y entonces Hoy por hoy Entendemos Cuando hablamos De evangelio Como que todo va a ser Muy bien Y nos va a ir muy bien Como que todo es bonito Y todo es perfecto Entonces no estamos Dispuestos a sacrificar Y no estamos Dispuestos a morir Pero quien va a soportar Una cruz Si ni siquiera Tiene su estructura O sea lista Mejor dicho Yo estoy seguro Que lo que el Espíritu Santo Quiere hacer Es que lo vamos A alimentar muy bien Para luego sacrificarlo Perdón Estamos engordando Marranito para diciembre Luego viene De festín de Pascua Nos vamos La salvación Es una prédica Masiva Pero el amamantamiento Es algo personal Dele gracias a Dios Que usted está viviendo Este tiempo en Arde ¿Por qué? Porque lo podemos Manejar así Podemos manejar Esta dinámica así La mayoría De ustedes Y todos los que Acepten el reto Y la voz del Espíritu Los lleve a esto Van a entender Que esto simplemente Se trata de un Entrenamiento Para que el día de mañana Lo que yo estoy predicando Usted se lo enseña a otros Hoy yo derramo la leche El día de mañana Va a ser derramada Por ustedes Y simplemente Por las circunstancias Por lo que estamos viviendo Y por la temporada Que está viviendo La iglesia Yo puedo tener La facilidad De manejar esto así Porque la verdad Yo tengo contacto Con todos ustedes Por lo menos Con todos los que quieren Que yo tenga contacto Porque no obligo A nadie tampoco Y por ahora Se puede manejar así Pero esto tiene que ver Con amamantamiento Esto tiene que ver Que un día Juan Pablo Va a tener Un grupo de hombres A los cuales Le va a dar esta leche Tiene que ver con que un día Steven va a traer Otros hombres Que hayan pasado El proceso que Él ha pasado Y le va a dar Lo que está Escuchando hoy Y el Señor Está llamando Con su voz Referentes Para impactar Esta generación El Señor Está llamando Con su voz Gente que haya Pasado circunstancias Y se pueda identificar Con otras personas Y las personas Se puedan identificar Con ellos Para decir Si Steven pudo Yo puedo Si Will pudo Yo puedo Si Jaime pudo Yo puedo Si Dennis pudo Yo puedo Y qué lindo Es los majones Que están aquí Porque están Aprendiendo algo Tan importante Que les va a servir El resto de su vida No sólo para edificar Su propia familia Sino para poder Ayudar a edificar Otros hogares ¿Cuándo usted Ha visto Una mamá Amamantar a su hijo A 10 metros de distancia? ¿Verdad? O por internet O con un libro Mira mi amor Te voy a enseñar Cómo ser un hijo Te voy a mandar El libro Tomo uno Te amo mucho Pero te mando Un libro mejor No te quiero abrazar No te quiero ver No te quiero leer No te quiero cuidar Una persona Puede ser libre De enfermedades Dependiendo del tiempo De amamantamiento Hay enfermedades Que no van a adquirir Ciertas personas Porque fueron amamantadas Y otras Que no fueron amamantadas Paila 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 De la lengua Colombiana Pailar ¿Quedó explicado? No Se fregó Se jodió Se jodió la bicicleta Es que usted Me hace caer En esos errores Mi amor Vamos a la palabra Efesios 4 14-16 Vamos a aprender Tanto Anoche no pude Ni dormir No pude dormir Estaba desvelado Efesios 4-16 4 perdón 4 del 14 al 16 Es que ella iba llorando Así ya no seremos Niños Zarandeados Por olas Y llevados De aquí para allá Por todo viento De enseñanza Y por la astucia Y los artificios De quienes emplean Artimañas engañosas Más bien Al recibir la verdad Con amor Crecemos Hasta ser en todo Como aquel Que es la cabeza Es decir Cristo Por su acción Todo el cuerpo Crece Y se edifica En amor Sostenido Y ajustado Por todos los ligamentos Según La actividad Propia De cada Miembro Porque nos quedamos Siendo niños Espirituales Porque nos quedamos Simplemente Y nos conformamos Con tener un acercamiento Con Jesús Porque hay tantos fans De Jesús Y tan pocas personas Comprometidas Realmente Con su Con su reino La palabra La palabra de Dios Nos invita A tener un corazón De niño Pero esta generación Necesita de hombres Y mujeres Maduras Y maduros No Estar bien Fundamentados Hace que terminemos Perdidos O confundidos No tener este fundamento Nos hace perder O confundir Tener este Fundamento Claro Nos hace Encontrar y caminar En la verdad Y estar Muy claros En lo que estamos Haciendo Y viviendo En nuestra tierra ¿Sabe una cosa? Pensando en todo esto De que la gente Ama Más la visión De la iglesia Que la visión Del reino Entendiendo Todo esto Me puedo Dar cuenta Claramente Que esas personas Están adulterando Porque eso No es lo que Dios quiere Dios quiere Que nosotros Tengamos una visión Clara del reino Y cuando uno Tiene una visión Clara del reino Entiende Que hay casas Espirituales Que tienen Propósitos Diferentes Y cada persona Dios la lleva Una casa espiritual Porque está Relacionado Su llamado Con el propósito Eterno De Dios Pero no nos Podemos quedar Toda la vida Haciendo liberaciones Toda la vida Haciendo liberaciones El mismo chamuco Cada fin de semana No Eso no es lo que Dios dice Eso no es lo que Dios quiere Eso no es lo que Dios quiere Nosotros no podemos Eternizar cosas Que no hacen Sino simplemente Parte De nuestra vida Espiritual Pero no podemos Eternizarlas Entonces La gente Se queda viviendo En el pasado Ay no Es que Es que me abusaron Y se quedó ahí Ay no no Es que Me fueron infiel Y ahí se quedó Se plantó Ay es que Yo nunca Tuve papá Por eso Nunca Toda que Era el pastor Entonces Le cobran Platos Rotos A las otras Personas Que nos rompieron Y si uno Dice listo Yo voy a pagar Unas cuantas Facturas aquí No me gasté Eso pero Yo voy a pagar Pero toda la vida Ya no me voy a quedar Pagando facturas De otros Sinvergüenza Diga la verdad En amor Diga crecemos Hasta ser Como Cristo Diga Diga crecemos Hasta ser Como Cristo Eso Entonces Antes de dar leche Antes de dar leche Hay algo muy importante Y es el calostro Lo que se denomina Por ahí Como la leche De oro Entonces No nos podemos ir A los elementos De la fe O vivir En los elementos De la fe Sin tomar Ese calostro Espiritual No nos podemos Quedar en los elementos Como el aceite La unción La sal La liberación La profecía Y creemos Que la vida cristiana Gira en torno de eso Entonces Cada iglesia Tiene una personalidad La iglesia De la liberación La iglesia De la profecía La iglesia De la alabanza La iglesia De la palabra La iglesia Métodos Y métodos Y métodos Y métodos Y métodos Y tenemos que Profundizar Realmente Lo que Dios quiere Que sea iglesia Lo que es iglesia No tiene que ver Con la personalidad De un líder espiritual Tiene que ver Con la personalidad Del gran líder Espiritual Del buen pastor Esa es la personalidad Que debe tener la iglesia No es que la pastora Es una profeta De pura liberación Entonces hay liberación O sea Yo me imagino Ese pueblo O sea O los demonios Son muy grandes O en realidad No tienen autoridad Para sacar demonios O la gente Está viviendo Una doble vida Entonces uno Empieza a detectar Ah no Es que Claro Le hacen la liberación Pero luego Vuelve y llama El centenar Demonios Y estamos jugando Jugando a las cosas Espirituales Pero no tomamos Una decisión seria Para poder caminar En propósitos eternos Diga Me voy a empezar A definir Pastor Diga Me voy a poner Serio con esto Por mi Y por mi generación Amén Yo creo Lo que usted Está diciendo Entonces el calostro Es la primera leche De la mujer Después de parir Y el calostro Espiritual Es la persona De Cristo Cristo es el calostro Cuando usted Tiene una Claridad Con Cristo Y de Cristo Entiende que Él es el principio Y el fin De todas las cosas El cristiano Que está enamorado Completamente de Cristo Nunca se alejará De la iglesia Porque el cristiano Que empezó Amando mal La visión de la iglesia Se mama De la visión De la iglesia Y se aleja de Cristo Hasta aquí Me llegó Hasta aquí Ya No más No más La visión No más No más Lo de la iglesia No más No quiero más De eso No quiero saber Nada más Me tiene Harto Prefiero ir al mundo Y volver a mi estiércol Y volver al pasado Que seguir caminando En propósitos eternos Esto es reino Si esto es reino La gente dice Si esto es reino Prefiero no estar ahí Pero cuando un cristiano Se encuentra con Cristo Fundamentado Y está claro Que Cristo Él es el colostrum Espiritual de todo Y lo más importante Nada ni nadie Te va a mover Por eso dicen No como niños Que son zarandeados Mire usted puede cambiar De iglesia Pero nunca puede cambiar De Cristo I'm sorry I'm sorry Y Dios me ha usado De una forma sobrenatural Para atraer personas A Cristo Que han terminado Repudiándome Y odiándome a mí Pero cuando alguien Me odia a mí Y sigue amando a Cristo Digo que buen trabajo He hecho Que buen trabajo He hecho A mí no me importa Que se alejen De mi vida A mí no me importa Que se alejen De arte A mí no me importa Que se alejen De mi ministerio Pero si siguen Con Cristo Mi trabajo fue hecho Con excelencia Y con gloria Para Dios Diga Cristo Es el colostrum Y hoy yo estoy dando Ese colostrum aquí Estamos entregando Ese colostrum Abra su boquita Y reciba Abra la boquita Así Abra 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 la boquita Y ahorita Yo le voy a preparar Un tecito De manzanilla Por si el estomaguito Se le pone así Medio incómodo No más No más No más No más gente Que termina Alejándose De la casa De Dios De la novia No más No más No más La iglesia No tiene que ser Perfecta Te tiene que bastar Con que la iglesia Es de Cristo Ya Suficiente Suficiente Claro Claro Imagínese Mi imperfección La imperfección De la pastora La imperfección De Juan David Con eso basta Para armar Una gran fiesta Aquí Y si a eso Le suma Su imperfección Avivamiento total Entonces Esto es lo más importante Marcos 12 30 Marcos 12 30 Ama al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Con toda Tu alma Con toda Tu mente Y con todas Tus fuerzas Que poderoso Ama al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Con toda Tu alma Con toda Tu mente Y con todas Tus fuerzas Y si a usted Le queda duda Que necesita De esta leche Espiritual Dice no Pastor Mire Yo no estoy Para lechita Ya Yo ya soy Un cariapóstol Pues Ya Yo hago Parte De la red De apóstoles Espaciales De Miami Florida Y yo hago Parte De ese Círculo Y Pastor Arden No es Para mí Yo estoy Ya madurito Para eso Está bien Se lo voy A respetar Lo voy A apoyar Y lo voy A enviar Con mucho Amor Pero le voy A dejar Que se vaya Con esta Palabra En primera De Pedro 2 2 Para que se Pueda ir A conquistar El planeta Con Vos La Deseen Con ansias La leche Pura De la Palabra Como niños Recién Nacidos Así Por medio De ella Crecerán En su Salvación Con ansias Con ansias Que ya El lunes Dice Cuando será Domingo Es martes Dice Se demora El domingo El miércoles Ya está Haciendo planes Para el domingo Y no Está Esperando Que sea El tiempo De venir A beber De esa leche Espiritual Yo sé Que hay muchos Así aquí Ya El Señor Está haciendo Eso Ansias La leche Pura De la Palabra Como niños Como niños Recién Nacidos Como es un Niño Recién Nacido Que no Le han Dado Lechita Niñas Lloran No aturden A uno Despiertan El vecindario Así Así vamos A estar Y así Por medio De esta leche Crecerán En su Salvación Entonces Somos Salvos Pero tenemos Que seguir Creciendo En nuestra Salvación Nos rescató El Señor Pero tenemos Que seguir Creciendo Que habla Esto Son los Misterios De la segunda Parte De la serie Yo no Lo voy a soltar Un pedazo De carne Y lo mato Hoy Se le suelto Algo así Se me mueren El calostro Es Cristo Y la leche Son seis Doctrinas Claras Que encontramos En la palabra De Dios Seis Doctrinas Claras Mire yo Encontré Esto Mi amor Hace cuánto El Señor Me lo mostró Dos años Largos Dos años Largos A mí me gusta Estudiar Soy estudioso Pero cuando Me meto A estudiar También me meto A orar Entonces Uno no sabe Si estoy orando Si estoy estudiando Pero ahí Estoy encontrándome Con su Espíritu Santo Y recuerdo Que una mañana Estábamos solos Erick y yo Yo estaba encerrado En la oficina Cuando el Señor Me mostró esto Y me dijo Que era lo que quería Para arde Yo empecé A gritar En la oficina A aplaudir Estaba contento Y lloraba Reía y lloraba Reía y lloraba Reía y lloraba Y erick entró No que te pasa Que te pasa No sé No sé No sé No sé que me pasa Pero algo me está pasando Y es que cuando Hay tanta gente afanada En tomar Lo de otros En tomar lo que dice La iglesia americana En tomar lo que dice La iglesia exitosa A tomar lo que dice La iglesia que tiene Diez mil La que tiene veinte mil La que tiene cinco mil En tomar lo que otros tienen Yo desde hace muchos años Decidí vestirme Con la ropa Que Dios tiene para mí No con lo que otros Me daban Desde hace muchos años Entendí Que el Señor Tenía un diseño A través de nosotros Para impactar Esta generación Por eso Dios Te trajo Porque no tiene que haber No tiene que ver Con método Tiene que ver Con diseño Tiene que ver Con el diseño De Dios Con el diseño De Dios Por eso esta no es Una visión De organización Por eso nuestra visión Es un versículo En la palabra Primera de Pedro 2.9 Pero vaya Pregunte la visión En muchos lugares Y te salen Con una buena Pero porque tú dices Wow No piensa que fue Sacado de Apocalipsis O algo así No Primera de Pedro 2.9 Eso es lo que Dios Nos mandó a hacer Claro ¿Dónde está eso? En la palabra Ya Diga reino Eso es lo que Dios Quiere hacer Porque Así usted no está El día de mañana aquí Primera de Pedro 2.9 Va a seguir aquí Y usted va a seguir Estableciendo Lo que Dios Quiere que establezca Y somos Impulsadores Para esta generación Entonces en Hebreo 6 Encontramos 6 doctrinas Que tienen que ver Con esa leche espiritual Que son las que vamos A estar estudiando Durante estas próximas Semanas Nunca la mañana Será igual a la noche Perdón No podemos hacerlas igual No podemos No podemos preparar Un mensaje Y recalentarlo Por la noche Sería muy injusto Su deber va a ser Venir a su servicio Y en la semana Ver la preica De la noche Y los que estén Más hambrientos Pues repetir Arrepentimiento De las obras Que conducen A la muerte Primera La fe en Dios Segunda La instrucción Sobre el bautismo Tercera La imposición De manos Cuarta La resurrección De los muertos Quinto Y sexto El juicio eterno Entonces Si usted está todavía Por ahí preocupado Y diciendo Ay que no me toque El pastor No me quiero caer Que no me toque El pastor No me quiero caer Que no me toque El pastor No me quiero caer Usted ni siquiera Está en la leche Ni siquiera Está en la leche Es un corderito Pero necesita Necesita revelación De Cristo Que no me toque El pastor No me quiero caer Que no me toque El pastor No me quiero caer Que no me toque El pastor No me quiero caer Ayer me pasó algo Estaba haciendo Una escuelita Y había gente, pura gente que no conozco Rodeado de criminales Y estaba ahí en la escuelita Y pasaba una señora al lado mío Y se desplomó en el piso Y yo la cogí Ay yo no sé qué pasó ¿Qué pasó? Y me miró así como raro Y yo sabía que era la opción La presencia de Dios Entonces nosotros no podemos estar Negociando y cuestionando las cosas Que son para principiantes Y está bien que uno no las entienda al principio Para eso se las vamos a enseñar Estas próximas semanas No se sienta mal Para eso va a aprender Durante estas semanas Para eso sacamos la leche Porque hay mucha ignorancia en el pueblo Y queremos recibir el diseño de Dios completico O sea uno se va a perder de las mejores cosas Simplemente por paradigmas mentales que uno trae Y se va a perder las mejores bendiciones Diga yo quiero todo Yo quiero una revelación completa de reino Amén así tiene que ser Ansear las cosas del espíritu Jesús es nuestro pastor Y nosotros las ovejas de su redil Que lindo Que lindo poder entender algo tan básico Verdad Y si entendemos que somos hijos Entendemos que somos todo eso Sacerdotes Ministros del nuevo pacto Yo sé Yo se los predico Yo creo eso Pero tenemos que ser lo suficientemente Humildes para entender que somos ovejitas Ovejitas Y disfrutar nuestro rol Y entender Que nuestro mayor propósito Es encontrar la dirección De nuestro buen pastor Entender que hacemos parte de esto Y mire a su alrededor Si Mire a su alrededor Mire Mire la cara de la ovejita El ovejón Del corderito que tiene al lado Ajá Claro Algunos como Román Se parecen más ¿No? ¿Es la verdad? ¿Es la verdad? Él iba a ministrar la canción Sin camisa Para hacerlo más Pero dijimos No Dejemos eso Para la noche VIP Para sacar de a poquito Las Las armas que tenemos Armas secretas Juan 21 17 Por tercera vez Jesús Le preguntó Simón Hijo de Juan ¿Me quieres? A Pedro Le dolió Que por tercera vez Jesús Le hubiera preguntado ¿Me quieres? Así que le dijo Señor Tú lo sabes todo Tú sabes que te quiero Apacienta Mis ovejas Le dijo Jesús Ah que poderoso Apacienta Mis ovejas Así no ve Jesús No Jesús Es mi hermano mayor Mi hermano mayor Al intercesor mayor Yo soy el intercesor secundario Y Jesús no dijo Apacienta A mis intercesores Apacienta A mis ministros Del nuevo pacto Apacienta A mis sacerdotes A mis profes Apacienta Mis ovejas Y hay un llamado Sobre nosotros Sobre esta generación Para eso Entonces Todos Vienen con el cuento No ¿Cuál es el propósito Para mí? Porque es que El propósito Para Will Está claro El propósito Para la pastora Está claro El propósito Para Emanuel Está claro ¿Cuál será Mi propósito? Nuestro propósito Es igual Para todos Apacientar Las ovejas Del Señor El corderito Que trajimos hoy El primo ¿Dónde está? Se está bañando O algo así Si el primo La bañó Hay que darle Un aplauso Al primo Cuando lo vean Bañó el corderito Estaba empantanado Y todo Y lo trajo aquí Pero el corderito Venía nervioso Es que ellos No saben Estar solos Vomitó Se popoció Cuando lo regresemos Le vamos a dar Un mareol Porque estaba Estaba asustado Estaba nervioso Y el llamado Que nosotros Tenemos Es saber Vivir Todo este proceso De corderito Y oveja Para después Poder apacentar A los otros Pero no podemos Apacentar A nadie Si nosotros Estamos inquietos ¿Cuándo usted Puede apacentar A otro? Cuando usted Está en paz Si usted No está en paz Si usted No está tranquilo Si usted No ha recibido La revelación De Dios Pues no va A poder hacerlo Pero el llamado Aquí para todos Es igual Y simplemente El rol que Dios Me dio Es un rol De liderazgo Por misericordia Y porque Le dio la gana Pero de resto Aquí Todos somos iguales Todos somos iguales Todos tenemos Que apacentar Ovejas Bienvenido Al día De su graduación Ordenación General Aquí Pastores Pastores Todos Todos Solo me falta Imponer manos Y ya Ya Y si aceptamos Ese llamado Que vamos a empezar A hacer A cuidar De la gente A estar pendiente A todo No No va a depender De lo que el pastor Haga Entonces si el pastor Hace Entonces Que lo haga No Es que Alexis Se enfermó Estuvo malito Eso es responsabilidad Del pastor Will Hágale Para eso Él da el diezmo Que vaya él Esa es la mentalidad De la gente Pero cuando uno Entiende que está Llamado para sentar Ovejas Uno no espera Que pastor Will Haga las cosas Uno sabe Que uno las tiene Que hacer Y yo fui a visitar Alexis Esta semana Y luego me di cuenta Que el mismo día Sin saber Y sin ponernos de acuerdo Vicente había ido A visitarlo Por su lado Se preocupó Él por su lado Porque él también Apacienta Ovejas Y fue Y la apacentó Entonces Si Martica Tuvo la bebé Usted no tiene que decir No que pastor Will Vaya Que pastor Will Vaya al hospital Sus problemas De pastor Will Para eso Dennis da su diezmo Sagrado Hashtag Jaime Ospina Religiosamente Que vaya Pastor Will No, no, no Cuando usted Tiene conciencia De eso Usted dice Yo tengo que ir A visitar Al Timelo Es que Martica Dio a luz Yo tengo que ir Así sea Llevarle unas galletitas Un yogurcito Yo quiero ir A conocer A esa preciosura No decir No, esperemos A que ella Ya vendrá a la iglesia Para conocerle La cría Uno se preocupa Yo le escribo A mis ovejas Y les digo Me gustaría Que fueras A la iglesia Hoy le escribí A alguien Y le dije Yo quisiera Que vinieras A la iglesia Para mí Es importante Es un día Importante Entonces Cuando uno Está pendiente De las ovejitas No es porque Uno tenga problemas De identidad Y uno diga Bueno entonces Es que yo no quiero Predicarle a tres No, nada que ver Entendemos que esto No se trata de nosotros Se trata de ustedes Se trata de los que comen Entonces cuando alguien Se comienza a acercar Al redil Y comienza a entender Que esto tiene que ver Con una sujeción A lo que Dios quiere hacer Uno empieza a prosperar Y uno empieza a levantar Que uno depende de otros Que uno se congrega Que uno se acerca a otros Que uno viene a la casa de Dios Para darle gracias a Él Todo empieza a cambiar Toma un tiempo Pero todo empieza a cambiar Todo empieza a tener sentido ¿Ustedes aman a Jesús? ¿Ustedes aman a Jesús? ¿Ustedes aman a Jesús? Apacienten sus ovejas ¿Sabe una cosa? Pedro En medio de esta conversación Estaba luchando Con el propósito Del Señor Para su vida Él estaba ahí En una lucha En una lucha En una lucha Pero al final Tanto le insistió Jesús Que quedó como En una encrucijada Tú me amas Tú me amas Tú me amas Termino diciendo Sí, sí, sí ¿Qué hay que hacer? Yo hago lo que usted me diga ¿Lo encerró? Lo encerró De esos momentos Erick es buena Haciendo eso Erick es buenísima Haciendo eso Yo la admiro tanto Porque ella Te pone y te encierra Y tú dices No, no, sí, está bien Entonces yo estaba Hablando con alguien Y le dije Bueno, nos vemos Tal día No sé qué Y Erick ahí mismo Desde allá saltó No, nos vemos mañana Porque el lanzamiento De la serie Y yo no soy capaz De decir esas cosas Esas las dice ella Yo digo Ah, me gustaría Verte en la iglesia Ella dice No, te veo mañana En la iglesia Ya, se acabó No hay deal Tienes que ir Entonces Lo hace con el callado Del pastor ¿Verdad? Y te lleva Dice No, es que es aquí No allá Ubícate Entonces El secreto Para ganarnos ciudades Consiste en tener Ovejas saludables Queremos ganarnos Las ciudades Con puras cabritas Que hacen las cosas Como les viene Dando la gana Y la única forma De ganar ciudades Es teniendo Ovejas bien alimentadas ¿Sabe por qué? Porque si usted Es una ovejita Bien alimentada Va a querer reproducirse En su trabajo En el vecindario En el mercado En el colegio En la universidad Y nuestra labor Es adiestrarte Y enviarte Lleno De la palabra Y del poder Del Espíritu Santo Y eso Solo se puede obtener Cuando tú estás En medio De la zarza ardiente Ahí es donde Tú recibes Esa impartición Entonces cuando tú Recibes esa impartición Sales afuera Y qué quieres hacer Que otros Coman del pasto Que tú has comido No Tú no te puedes perder El próximo domingo Lo que está pasando En la iglesia Tienes que ir Tú tienes que ir Y empiezas a reproducirte Y empiezas a camellar Y si hay gente Que es más Como más quisquillosa Y todo eso Entonces tú vas Piano piano Empiezas a orar por ella Le lanzas Le lanzas un poquito Y poco a poco La vas atrayendo La vas atrayendo La vas atrayendo En oración Y en sabiduría Entonces la oveja Es un animal Muy frágil Yo no sé Si ustedes vieron Que la oveja No le saltó a domingo Arriba los brazos Domingo tuvo que agacharse Y recogerla Porque ella no es hábil La oveja No es un animal Hábil Es un animal Que al esquilarla O sea Al quitarle la lana Usted la ve Supremamente delgadita Súper delgadita Súper raquítica Y se le nota Entonces Toda su fragilidad La ovejita Es un animal Muy dependiente No se vale Por sí sola Depende totalmente De su pastor Por cierto Quiero aclararle algo No depende Totalmente De cualquier pastor Depende totalmente De su Pastor Reconoce la voz De su pastor Es tan incapaz Que con sus Débiles y poco Flexibles paticas No puede Siquiera treparse Al pastor Y necesita Que este Que este La suba Muy diferente A los perros Usted llega A la casa Y le saltan Ahí mismo Encima ¿Verdad? Fuu Te saltan Los perros Son otra cosa Si la ovejita Se queda Ensartada En una cerca En una zarza Esta no puede Salirse por sí sola Necesita Que el pastor La rescate Algo muy importante De la oveja Para que usted Pueda comenzar A identificarse Y no seguir Moviéndose Como cabrita La oveja Anda en rebaño No puede Andar sola Si llegar A quedarse sola No es capaz De defenderse Es fácil Presa Del lobo Y de los otros Animales Feroces A mí me encanta Estar Con gente Yo voy Al supermercado Y tengo que ir Escoltado Por dos o tres Cualquier cosa Voy a echar gasolina Al carro ¿Quién me puede Acompañar? Siempre estoy buscando Alguien que esté Conmigo Siempre Me gusta Sé que ando Con otras ovejas ¿Sabe una cosa? La dependencia De la oveja Habla de su Obediencia Y de estar Atenta A la voz Y a la dirección De su pastor La oveja No obedece La voz De cualquiera Sino que atiende Solo la voz De su pastor El pastor Las lleva A pastar Guiándolas Con una vara Alta Que se llama El callado Y a veces Las reúnen En un espacio Cercado Que se llama El redil O el aprisco Las ovejas Balan Los perros Ladran Eso Y los gatos Maúllan Y las ovejas Balan Bah Bah Que bonito De los tres Fue el que mejor Le sonó La lana De las ovejas Sigue creciendo Y requiere El esquilar Anualmente Anualmente Hay que esquilarlas Por eso Es que Hay muchos Cristianos Que no dan Nada Solo consumen De evento En evento Quieren ir a todo 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 evento Que sale Ahí quieren estar Están en todo Tienen mucha lana Pero nunca Entregan nada Por eso El carácter De la oveja Por eso Dios nos relaciona Con ellas Porque a medida Que nosotros Recibimos Empezamos a dar Fruto Y comenzamos A darle A otros De lo que Nosotros Hemos recibido Y no estamos Sufriendo Obesidad Espiritual La oveja Es afectuosa Dócil Mansa Vio que la ovejita No intentó Morder a domingo No intentó Yo me imaginé Que así Lo que hacía De él Con ella Ella no puede Ir sin ser Conducida Las ovejas Son pastoreadas Prefieren Comer pasto Hierbas Cortas Y prefieren Las leguminosas O tréboles Esto es muy lindo En el carácter De la oveja Tienen un instinto Gregario O sea una mentalidad De grupo Una oveja Separada De su rebaño Estará muy Agitada Y nerviosa Pudiendo A consecuencia De esto Incluso llegar A morir Ellas necesitan De su pastor Si ahí la Y me acompaña Por favor Me gustó mucho Cuando Juan David Recibe la alabanza Porque definitivamente Que mejor introducción Que el Salmo 23 Para este tiempo Que vamos a estar Viviendo El Señor Es mi pastor Nada me faltará En verdes pastos Me hace descansar Junto a tranquilas Aguas Me conduce Me infunde Nuevas fuerzas Me guía Por sendas De justicia Por amor A su nombre Quiero decirle Hay una voz Profética En medio En medio De todo esto Que se está Levantando Para impactar Nuestra generación Si se pone De pie Conmigo Por favor Primera de Pedro 5 4 Viene un tiempo De mucho fruto Para tu vida Y para tu familia Viene un tiempo De mucho fruto En tu vida espiritual Y viene un tiempo De mucho fruto En tu vida Natural Usted tiene Que meterse En esta ola Que el Espíritu Santo Nos está proponiendo Métase Métase Confiadamente Y no permita Que nada Ni nadie Le robe La bendición De lo que Él está Desatando Sobre nosotros Mire Se lo digo Con mucha Confianza Congregarse En este tiempo Tiene que ser Prioridad Démosle Gracias a Dios Que tenemos Dos horarios Entonces Si usted No pudo A las 11 Puede A las 6 Pero Congregarse Estos meses Va a ser Clave Porque usted No va a querer Seguir siendo Un cristiano Que no está Bien alimentado Necesita Venir a tomar La lechita Cada fin De semana Y hay dos Palabras Proféticas Hermosas Que el Señor Me entregó Pensando En esta serie Primera de Pedro 5 4 Así cuando Aparezca El Pastor Supremo Ustedes Recibirán La inmarcesible Corona De gloria Poderoso Poderoso Tiempo El Señor Tierra El que disperso El que dispersó A Israel Lo reunirá Lo cuidará Como un pastor A su rebaño El Señor Nos llama El Señor Nos convoca Y todos Y todos Y todos Juntos Hacemos un hogar Para Él Juntos Hacemos un hogar Espiritual Para el Señor Juntos Hacemos la morada De Dios En la tierra Hacemos la morada De Dios En la tierra Cierre sus ojos Levante sus brazos Un instante Ya nos vamos a ir Gracias